en este vídeo te voy a mostrar a cómo recibir 390 dólares rápido por internet y lo mejor de todo es que este método no necesitas experiencia de ningún conocimiento previo así que vamos a ir rápidamente con este método y esta es la aplicación y recuerda que el enlace te lo estoy dejando en la descripción de este vídeo una vez que le des clic en el enlace que te dejo en la descripción va a sacar acá y simplemente le das clic en sign up aquí donde está el cursor ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí bien te vas a registrar el registro es muy sencillo como cualquier otro registro y una vez que te hayas registrado vas a estar dentro de tu cuenta bien como puede ver aquí estoy dentro de mi cuenta y te voy a mostrar cómo vas a generar ingresos con esta aplicación para que tiene dos métodos un método que no tienes que invertir absolutamente nada un método que es gratis y otro método que es con inversión para optimizar más ganancias como poder aquí está en la sección hub como poder acá estamos en la sección y es que puedes ver más información como por la sección casa que es lo que tú vas a hacer es esto bueno lo que yo voy a hacer es esto simplemente le doy aquí en la sección que se me puede ver aquí en la parte de la derecha y se me hay le voy a un clic aquí tú vas a ver el saldo que tienes aquí en la aplicación ahora bien lo que yo voy a hacer es esto voy a darle clic aquí por ejemplo de tu cuenta recargar retirar todo el señor como hacer tiros como recargar tu cuenta absolutamente todo ahora bien simplemente nosotros vamos para ganar dinero hacer las tareas mira simplemente le da clic aquí en paz y aquí nosotros vamos a hacer tareas para nosotros tener tareas para que se activen tareas tenemos que ser un nivel de un nivel de y bien yo voy a empezar con el número uno como puedes ver es el número uno para empezar con el número uno necesito lo que son 10 hacer una recarga de 10 usb o bueno también tienes el nivel 2 es bueno aquí como por acá está pues recargar la casa 50 usb y el nivel 3 que es una recarga de 185 usb y así sucesivamente ahora bien como poder yo voy a empezar aquí en ese nivel 1 y este nivel 1 yo simplemente voy a ingresar con 10 dólares y sus 10 dólares me van a generar 2.5 dólares todos los días 2.5 dólares todos los días bueno como poder simplemente hacer las tareas cada día cada día recibo 2.5 2.5 2.5 hasta que bueno tenga mis dólares y luego tenga mis ganancias que bueno como poder acá está ese es el máximo que vas a recibir lo ahora lo que yo voy a hacer es esto simplemente voy a recargar le doy clic aquí en me vamos a darle clic aquí en recargar a este mejor le doy un clic ahí vamos a recargar y eso como se ve la dirección de la vida voy a copiar la dirección de la billetera y ahora me voy a ir a mi vuelta en este caso yo voy a hacerlo con vainas recuerda que tú lo puedes hacer con leche o la vuelta que tú usas ahora una vez que tú estés aquí en vainas le das clic aquí en esa sección y vas a la sección spot y va a sacar acá donde yo estoy ahora donde yo me encuentro ahora en sólo vamos a buscar aquí en la lupa s de dibujos usd y son sacar acá le das clic aquí en los puntitos y aquí te salen varias opciones y la opción que tú vas a hacer ahora mismo le vas a dar clic en la sección y saca bueno que es retirar ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí bien vamos a colocar el mundo en este caso voy a colocar bueno voy a primero colocar la billetera colocó la billetera aquí en el coro selecciona trs 20 que es la red que bueno es la red que estamos usando y aquí vas a colocar el monte en ese caso yo colocaría 11 usd para que la aplicación le llegue en 10 usd le doy clic aquí en retirar ahí le doy un listo simplemente dejes confirmar que está haciendo la transacción y luego vas a ver luego un escrito confirmes la transacción yo no lo voy a confirmar porque cuando yo haya recargo mi cuenta así que una vez que tú confirmes la transacción ha hecho el depósito le das clic en esto que se recarga completa ahí le vas a dar un clic una estructura de suplica y la aplicación va a confirmar desde el depósito y luego vas a ver que tu monto reflejado ahora bien como poder yo tengo estos 10 usd y sus 10 usd me permiten estar aquí en este nivel es nivel 1 en el cual yo voy a generar 2.5 dólares todos los días ahora recuerda que también tienes el nivel 2 en el nivel 2 con 50 usd generas 13 usd todos los días y así sucesivamente ahora yo sé que lo que es el número 1 y eso quiere decir que ya ahora mismo puede empezar con mis 2.5 usd aunque bueno ahora mismo lo he recargado hace muy poco así que tengo mi primera tarea pero su hogar les tiene su primera tarea así que vamos a darle clic aquí completar le voy a un clic en la cargando simplemente espero un momento listo como poder acabo de resolver esta tarea ahora simplemente espero el día de mañana y el día de mañana nuevamente respeto la operación o la misma tarea al día siguiente lo mismo lo mismo y así sucesivamente ahora bien vamos a la lección me como poder acá estaba no tengo 12.50 usd ya de 2.5 usd ahora recuerda que aquí puedes retirar todos los días tu dinero así que voy a empezar con el primer retiro así que bien como poder para retirar es súper sencillo simplemente te das clic aquí en la caja en la casa en home y aquí la sección que se vuelve lo que es retirar o puedes dar clic aquí en esta parte de acá y aquí también dice 8 donde sacas de vuelo que es retirar a él le das un clic una estructura es un clic y recuerda que puede retirar todos los días todo lo que generes con las tareas y en este caso yo he hecho una tarea y una tarea más generado 2.5 así que voy a colocar 2.5 para que bueno retirar absolutamente todo aquí vas a colocar la dirección de tu billetera si se ajuste cuál es mi billetera bien para saber tu billetera es súper fácil puedes agarrar a mi billetera mira simplemente vamos a la lección que está que ya conoces vamos a la lección spot y ahora mismo voy a bueno voy a este sacar la dirección de mi billetera ahora para sacar la dirección de tu billetera simplemente colocas acá usb le das clic aquí en los puntitos y aquí le das clic ahora la opción que se haga depositar a ellos un clic una de sutiles un clic y bueno aquí te va a aparecer la billetera simplemente selecciona en network seleccionante eres 20 vamos a seleccionar la casa 13 20 y aquí te va a aparecer tu billetera una que te aparece la billetera simplemente copia tu billetera le das clic en copiar listo sólo lo copias y vas a pegarlo ahora recuerda confirmar que es la dirección correcta como podrá para esta vez tejota 9 y acá en mt j9 e m tejota 9 y acá en m bien en la dirección correcta una vez que tu confirmes que es la dirección correcta vamos a darle clic aquí en minisat le das clic aquí en confirmar ahí le vas a dar un clic mira vamos a darle a confirmar listo me sale de retiro chistoso esto quiere ser que acabo de hacer ahora mismo mi retiro de la aplicación ahora simplemente es esperar un momento espera poco bueno si los retiros son rápidos así que bien simplemente esperan ahora mientras esperamos a que me llegue mi retiro te voy a explicar también como otra forma de generar ingresos con esta aplicación tienes y la otra forma para que pueda generar ingresos aquí en la aplicación bueno aquí lo voy a expresar te voy a mostrar que me ha llegado pero en mi mientras se va a mostrar el otro método y el otro método es la sección acá del medio como poder ahí le vas a dar un clic esa parte del medio le das un clic listo como poder esta es la sección team que es la sección equipo y por ser equipo simplemente que es algo sencillo sólo comparte tu en las referencias puedes optimizar mucho más sus ganancias cuando lo que yo hago es esto sólo copia mi en las referencias y eso lo compartes con amigos con familiares en foros por internet grupo de facebook con la mayor cantidad de personas posibles que tú puedas y cuando alguien le dé clic a ese enlace se une a la aplicación se registre y comienza a generar ingresos ya sea con el método con inversión o con el método gratis tú optimizas más sus ganancias y puedes ganar mucho más dinero por sólo haber compartido tu enlace de referencia ya que puedes ver toda la información no actual información de este equipo cuántas recargas tienen cuántos están retirando cuánto está ganando todo tu equipo ahora bien te voy a mostrar bueno el retiro que me debe haber llegado así que voy a actualizar más el sí amigo voy a utilizar sí amigo y bueno como pueda que me sale dos puntos cuando me sale que todavía no está confirmando no me sale confirmando eso quiere decir que ya falta muy muy poco ahora y mientras todavía está confirmando como pues todavía no me llega pero ya está casi está en amarillo como puede estar a la fecha en el depósito voy a mostrar también esta parte de acá recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta aquí en la aplicación simplemente le vas a dar un clic a mí como puede simplemente le das un clic aquí una vez que tú le des un clic aquí yo sé en la parte superior izquierda como puedes ver hay una como un icono de algo así bien como puede que voy a colocar un cursor ahí donde se me cruzó ahí le vas a un clic una vez que tú le des un clic ahí te aparece esto simplemente le das un clic y listo es el soporte de telegram cualquier duda o pregunta que tengas gracias por medio de telegram y ellos te lo van a responder ahora vamos a ver si ya me llegó mi depósito vamos a ver si ya me acaba de llegar mi depósito voy a actualizar ahora mismo vamos a ver si ya me llegó me debe salir en amarillo eso significa ya falta muy muy poco así que simplemente es esperar y recuerda que tienes esas dos formas de ganancia no tienes el método paren bueno que es una inversión y simplemente a servir y realizar las tareas cada día en ser una tarea listo y repetir la operación cada vez que uno se acabe este tiempo no recuerdo que lo puede hacer al día siguiente o apenas acaba ese tiempo rápidamente es la tarea para que bueno lo de luego salgan las dos horas de nuevo y así rápidamente 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 y hacer muchos muchos mejor tiros retidos cada vez que bueno se acabe el tiempo no porque cada vez que se acaba el tiempo tienes una nueva tarea si se va el tiempo realiza la tarea luego del mismo tiempo salva el tiempo otra tarea y así es insucesivamente pero vamos a ver si ya me llegó aquí mi retiro vamos a ver si me llevó esta maría significa que falta muy poco así que ya debe estar en verde listo como puede ver me sale en verde eso quiere decir que va a caer mi depósito bueno mi retiro a mi cuenta de vainas de 2.5 usdt que acabo de hacer ahora mismo como poder es una forma sencilla y fácil de ganar dinero por internet y luego así con este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo